bueno pues ahora vamos a ver cómo hacer una integral doble utilizando utilizando python vamos a comenzar pues aquí con el import vamos a ponerle aquí un format porque lo vamos a usar y pues vamos a definir la integral que vamos a hacer en este caso la verdad es que si me voy a fusilar de aquí lo que ya tenía hecho en lenguaje c y vamos a ver aquí sería en este caso vamos a tener una función con los parámetros va a ser función de función de x y y y la función pues va a ser igual a dos veces x por y entonces ya está también en este caso cuando estamos hablando de intervalos de integrales dobles perdón a veces las integrales internas los límites de integración son variables de acuerdo a la son funciones de x a veces entonces en este caso pues ya tenía aquí también programado los límites de integración que en este caso si va a integrar desde la raíz cuadrada de x hasta x más 1 y de hecho no tengo abierta la pestaña pero bueno ni modo entonces bueno vamos a hacer los límites de integración que en este caso como les comentaba pues son límites de integración variables que dependiendo del valor que tenga x los límites de integración de la integral interna pues van a variar en este caso vamos a ponerle aquí que regrese habíamos dicho raíz cuadrada de raíz cuadrada de x entonces vamos a elevar a x vamos a elevarla a la punto 5 ya con eso sacamos la raíz cuadrada de x y luego vamos a tener límite de integración de que si mal no recuerdo no no me acuerdo era x más 1 entonces vamos a regresar vamos a regresar x más 1 ahora sí vamos a ver qué es lo que vamos a ir haciendo primero que nada pues tenemos que pedir o leer los límites de integración ahí ve entonces vamos a ponerlo aquí esto vamos a ponerlo aquí dame el límite límite a vamos a leer límite de integración a y pues aquí una vez vamos a leer límite de integración b también y luego que hacíamos lo que hacíamos era no es que si digo para que no voy a estar jugándome inventándome lo que ya hice entonces bueno pues vamos a mostrar el valor de la integral vamos a poner aquí print vamos a poner el valor de la integral es y pues vamos a poner aquí el valor de la integral doble en este caso aquí como le llame la función integral doble exactamente exactamente entonces vamos a poner integral doble desde a hasta b y ya está entonces ahora vamos a ver qué se hace con la integral doble vamos a definirla en este caso sería pues su nombre lo dice integral doble y pues los límites de integración serían desde a hasta b muy bien ahora lo que vamos a hacer pues es calcular calcular cuántas integrales vamos a definir en este caso lo que hacíamos era restar los límites de integración dividirlos en un intervalo muy pequeño en este caso vamos a dividirlo entre entre la diez milésima le vamos a sumar uno para en caso de que sea un intervalo muy chiquito que de que de menor que cero vamos a hacerlo así ahora esto este resultado yo lo tengo que convertir en entero ¿por qué? porque n pues si son cinco integrales o sea si son la cantidad de integrales no puedo hacer una integral y media explico tiene que ser un número entero ahora sí vamos a definir el valor de h h pues va a ser igual a b menos a dividido entre la cantidad de integrales que voy a hacer ya una vez que tengo listo eso pues voy a tener aquí mi suma que la voy a inicializar en cero y pues es hora de meterlo a un ciclo entonces vamos a poner aquí si va a estar un poquito con los ciclos en en python a ver sería por n por i range n entonces para que lo haga n veces y que vamos a hacer pues la suma va a ser igual a la suma más lo que vamos a hacer entonces es aplicarle simpson doble bueno voy a declarar una otra variable aquí vamos a poner que x sea igual a ahí está entonces vamos a hacer pues aquí simpson doble simpson doble ok y esto lo vamos a hacer desde x hasta x más h más h x ok x más h y luego a la x pues le vamos a sumar el valor de h para irnos al siguiente intervalo y ya está al final lo que vamos a hacer pues es que vamos a regresar el valor de la suma y listo ahí es como se calcula la integral doble a ver si mira si le atiné ok entonces lo que se diría ahora pues sería ver como hacemos simpson doble que en este caso aquí como lo podemos observar es una integral de integrales así que pues vamos a darle vamos a poner aquí control c entonces vamos a calcular aquí a definir simpson doble esto lo vamos a hacer desde a hasta b se entiende que pues este intervalo ya es el intervalo chiquito no es el intervalo completo es un intervalo pequeñito nada más entonces vamos a calcular el valor de h que para simpson es igual a b menos a dividido entre 2 ahí está y la x media pues va a ser igual vamos a ponerle a más b dividido entre 2 esa es la x media y ahora sí entonces que vamos a regresar pues vamos a regresar h dividido entre 3 que va a multiplicar y aquí vamos a hacer las y aquí sí vamos a jugar con la suma de interés de las integrales en este caso va a ser la integral desde la integral de a nomás que aquí sería ah sí ya me acuerdo no ya no me acuerdo este vamos a ver aquí sería simpson doble y aquí sería integral ah sí 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 ya 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 aquí le tengo que poner ok lo explico vamos a poner el valor de x lo que pasa es que esta integral ya no es doble esta integral ya es sencilla y aquí lo que pasa con el valor de x pues es que se va a convertir en una y el valor de x ya se convierte en una constante deja de existir ahora vamos a integrar con respecto a y nada más aquí estamos integrando con respecto a x pero estas integrales chiquitas ya son con respecto a y entonces vamos a poner los límites de integración con respecto aquí sería desde c hasta d pero es una función de a en este caso sustituimos el valor de a ahí bueno ya tenemos la primera integral ahora sigue más cuatro veces la integral evaluada en en x media entonces vamos a poner aquí integral entonces aquí vamos a integrar en x media entonces sería sustituimos ahí el valor de x que se va a convertir en una constante más delante y pues aquí vamos a poner los límites de integración desde c hasta d ya que tenemos esa integral vamos a hacer la siguiente integral sería integral y en este caso vamos a poner el valor de b sería el último valor que va a tomar x y pues aquí lo vamos a hacer desde c de b desde c evaluada en b hasta d evaluada en b y listo ya tenemos aquí pues la integral la integral de integrales sale esta así es como se aplica la fórmula de Simpson para integración toble en este caso sería integral de a integral de x media a integral en b ya está bueno integral en a integral en x media e integral en b la regla de Simpson nada más extrapolándola a lo que son integrales ahora vamos a pasar ahora sí a hacer la integral integral en este caso pues vamos a recibir el valor de x vamos a recibir el valor de 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 c y el valor de que son los límites de integración ya está ahora pues vamos a hacer lo mismo vamos a calcular un intervalo en de hecho es más voy a copiarla tal cual porque voy a hacer exactamente lo mismo aquí voy a hacer la integral pues no por partes voy a hacer la integral con múltiples intervalos en este caso pues aquí sería desde d hasta c entonces voy a voy a cambiar ahí el intervalo aquí sería desde desde perdón desde d hasta c ahí está sale y aquí pues la variable x pues vamos a inicializarla con lo que vale la c y ahí está ya tenemos ahí este ya tenemos hecha la ah pero aquí no sería x aquí sería y porque estamos integrando con respecto a y entonces aquí vamos a integrar desde desde y hasta y más h esa pequeña pequeña simpson y esta ya no sería doble esta ya sería sencilla ahorita la hacemos y aquí pues sería todo con respecto a y ¿sale? porque aquí ya estamos integrando nada más con respecto a y y la x pues aquí ya se convierte en una en una constante ¿sale? entonces de hecho esa constante pues se la tengo que mandar acá a simpson también bueno ya tenemos aquí simpson digo no pero no la tenemos vamos a escribirla entonces vamos a poner aquí dev simpson entonces simpson me va a recibir x o sea el valor de x actual y el intervalo de integración en este caso pues vamos a ponerle desde c hasta d ahora sí entonces ¿qué vamos a hacer? bueno pues vamos a calcular nuestra h que en este caso va a ser igual a d menos c dividido entre 2 ahí está vamos a calcular nuestra y media que va a ser igual a a más no 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 a c más d dividido entre 2 ya tenemos eso y ahora sí vamos a aplicar vamos a aplicar ahora sí simpson directamente entonces aquí sería h dividido entre 3 si lo puse acá entre 3 ¿verdad? sí h dividido entre 3 que va a multiplicar a f a f de a no es que en este caso la da de c entonces vamos a aplicar aquí función y función que me pide pues me pide el valor de x en este caso pues ya lo tenía desde antes porque es constante y pues aquí el valor de límite inferior que en este caso sería c ya tenemos f eso más más 4 veces aquí pues sería la función evaluada en en y media porque ahora estamos hablando de y no de x entonces vamos a poner aquí el valor que tiene la x y vamos a poner el valor de nuestra y media y luego más f y aquí pues vamos a poner nuestra x que es constante para todos y aquí pues el valor de límite superior que ya sería d y y listo ya está ya ya podemos correrlo creo que me está marcando un error pero donde a b porque ah si es cierto que no lo borré ahí está por ese pues creo que ya en el ejercicio pasado que se me quedó aquí pues esta integral me sale a 1.08333 pues vamos a correr aquí vamos a correr aquí nuestro programa y ay que límite le había dado se me olvidó desde desde hasta b de 0 a 1 ok entonces vamos a poner límite a vamos a poner que es 0 límite b es igual a 1 pues aquí si va a tardar mucho ¿por qué? porque python es muy lento y son muchísimas integrales las que está haciendo entonces aquí se va a tomarse un momentito no le voy a poner paso al video vamos a esperarnos a ver cuánto se tarda y hasta me dan ganas de ponerlo a jugar carreras con C porque si a ver vamos a ver cuidado que estaba haciendo que no estaba haciendo otra cosa bueno acá simson doble vamos a probarlo a ver simson doble si entonces aquí estamos desde 0 hasta 1 ¿verdad? 0,1 incluso aquí C también tarda en hacerla porque si es este si está pesadita la integral ¿sale? entonces aquí si te dejas ya medio el resultado vamos a ver si aquí con python ya acabó y no sigue pensando entonces si le voy a poner pausa el video porque python es un poquito lento voy a poner pausa y ya ahorita vemos y bueno pues después de literalmente tomarme prepararme un café aquí está el resultado de la integral si desgraciadamente python es más lento que otros lenguajes es lento que sé pero pero bueno pues el código está más sencillo y espero que este video pues haya sido suficientemente claro que haya sido de utilidad y pues nos vemos hasta pronto